Muy buena esa escena, eh. Muy buena. Están justo en tu señal, Kameh. ¿Será la fuente del terígeno? Nad, bájanos. Kamala y yo acabaremos con la torre de control principal. Thor, Tony, destrozad todos los generadores que podáis. Hostias. Tenemos la señal, detendremos los destructores. Un... Vamos con los cuatro vengadores originales, ¿no? Al margen de... Bueno, de luce, me quiero decir, ¿no? Al margen de... De viuda negra y ojo halcón, que al final son vengadores, pero no son... Son humanos normales, ¿no? Bueno, humanos... Humanos muy buenos, ¿no? En lo suyo, pero humanos al fin y al cabo. Bueno, ahí no mando men, pero tiene super tecnología. ¿Me entendéis? Sí, me habéis entendido. Bueno, pues nada, pues vamos con Hulk. Eh... Y Kamala... Miss Marvel se va con Yoda negra. Vale, pues nada. Pues a reventar a esta gente, ¿no? ¿Tengo que matarlos? ¿O cuál es el objetivo? Sí, derrota a la fuerza de Lima. Sí. No sé, a lo mejor podría causar de ellos, pero... Más es que no. Hostias, quedado un golpe en el suelo, tío, este. Venga, crack. Va a tu casa. Apisonador, heroico, lista. Vale, muy bien. De momento vamos a guardarla. Venga, tú te la vas a llevar. O sea, te lo he tirado. Venga, vigilante. Vale. Están muertísimos. Ahora sois unos cuantos, ¿eh? Joder. Vale. Hostias. Pues me he matado. Hulk, me echas una ganita. Ya estoy casi muerto, ¿eh? Prilla aquí voluntad, prilla aquí voluntad, que se nos lea. Ah, muy bien. Joder. Tío, el enemigo este es una locura, ¿eh? Me mata, tío. Me ha tirado el rayo ese de mierda. Estaba Hulk golpeándole. Vaya, tío. Gracias, Hulk. Este enemigo es que es pesadísimo, de verdad, ¿eh? Ya no tienes que gastar con los escudos aquí, aquí con las mierdas. Gracias por morir. Elimínalo. Vale. Sí, seguro. Pues sí, está domesticado. Tienen abominación. ¿Va a aparecer de nuevo o qué? En una extraña niebla. Empieza a cundir el palico entre la gente. Hay caos y ritos. Parece que a algunos les afecta la niebla. Como si activara algo en su interior. Es increíble. Las fuerzas aéreas. Ima las ataca. Salgamos de aquí ya. Capitán Rogers. Nos convencimos de que el trígeno cambiaría el mundo. Lo sé. Cometimos un error, George. No me llames así. Él fracasó. Pero Mordog no. Esto no tiene cura. Ni en lo que nos hemos convertido. ¿A qué te refieres? El poder no se puede controlar. Ahora lo sé. Tiene que destruirse. No. Recordarán nuestro sacrificio, Capitán. Lo habréis oído todos. Acabemos con ese repetidor. Y con su cara. A favor. Yo también. No podemos llegar al último transmisor en el Quinjet. Demasiado fuego de cobertura. No te preocupes. ¿Hay alguna otra forma de llegar? Voy a seguir a Hulk. Y a intentar no caerme y morir. Sí. Buen plan. Es un buen plan, sin duda. Había visto yo este cofre aquí. Y lo voy a abrir, por supuesto. Vale. Bueno. Llevamos equipo. Y ahora sí. Ahí le entra a ese Hulk. Vamos a intentarlo. Vamos Hulk. Bloqueo de escudos. Mantén R2 para bloquear los ataques. Sí. No sé. Sí. Está bien pensado eso, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? Bueno. Hostias. ¿Qué dices, tío? Me ha matado, tío. ¿De verdad me ha matado? Por favor, tío. Es que es muy difícil de esquivar, tío. Y además, es que... Si no vas a esquivar, no esquivas. Aunque saltes y... Te muevas. Como te fijen. O esquivas o no. O te da. Y te quita muchísima vida, tío. Estaba yendo por voluntad. A por salud. Para recuperarme, pero no. ¿De verdad me habría echado un punto de control aquí? Sí. Hola, ¿qué tal? Vale. Es que hay algunos enemigos, tío. Que... Madre mía, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué, tío? Pero con que me han inmovilizado ahí, tío. Tengo tres golpes y ya estoy casi muerto. Tres golpes y estoy casi muerto, tío. Vale. Sí. Voy a usar el peleón de Brooklyn, ¿eh? Sobre todo para quitarme ese de en medio. Realmente cualquiera que no tenga. Un ataque normal. Ya se convierte en un enemigo bastante molesto. ¿Esos tíos con propulsores también os molestan a vosotros? A mí me recuerdan vagamente a una armadura voladora. Oh, como yo atreves a hablar así de todos. No me creo que esté usando con los Avengers. Nad, no veo ningún generador amarillo de campo de fuerza. Van a aparecer cerca de la puerta. Dame un minuto. Vale, espérate. Espérate que me matamos otra vez. Una fiesta de cinco años. Pero sí, me matamos otra vez. Tiene muchas expectativas puestas en nosotros. Dejemos que superarlas. ¿Con qué me están dando, tío? No sé con qué me están dando, pero necesito recuperarme. Joder, ¿quién me ha dado, tío? Pero es que ¿quién me ha dado ahí? Es que es increíble lo de algunos enemigos. No sé, es increíble lo de algunos enemigos. Pilla aquí. Pilla aquí que me mandan. Vale. Vale, fuera. Tengo que revivir a Thor. A Hulk. Vale, vale, vale. Déjate. Hay un vigilante allí que está casi muerto, tío. Podría estar muerto del todo. Podría estar muerto del todo. ¿Por qué? Si ya había hecho la carga. Pero si me he puesto a golpearle cuando yo estaba parado. Vale, vale. Solo queda este. Solo queda este y está casi muerto. Pero le ha parecido bastante injusto que me hubiese golpeado ahí. Vale, fuera. Venga, por tu casa. He abierto los generadores del campo de fuerza, Camille. Derribas escudo. ¿Qué escudo? Este escudo. Venga, fuera. Vale. No era esto que tenía que golpear. Era en el otro lado. Ahí. Vale. El escudo de defensa está apagado, Nat. ¿Cómo va la puerta? Es difícil piratear y luchar al mismo tiempo. ¿No te lo pasas bien? ¿Es lo mismo que yo? Estos adaptóides. Tienen poderes inhumanos. Hombre, se incorporan aquí dos más. Echale una mano. Deja que se encargue, Capi. Hola, ¿qué tal? 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 Sí, eso parece. Ah, estoy de asalto. Ah, que hay más. Bueno, yo me voy a ir encargando del resto, ¿vale? Que se quede en Hulk y Thor, que son los más fuertes para esos. Vale. ¿Alguien por aquí? No, pues yo no la he visto, eh. Yo aquí he visto esa S que me ha metido una hostia flipante. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué tal? Muy buenas. Pues, muy buenas. Buenísimas. Buenísimas. Se ha llegado aquí, me ha agarrado, me ha tocado contra el suelo y me ha matado. ¡Hombre! ¡Ojo! Vale. Vale, vale, vale. Se nota que en la misión final, eh. Se nota que en la misión final estamos... Estamos arriba, eh. Estamos arribísimas. Vamos Hulk. Lo voy a dejar un poco... Bueno, me ha ayudado a revivirlo, eh. ¡Hostia, es que...! Eh... Estaba huyendo, he visto que me iban a disparar desde el otro lado. Lo que no he visto es que tenía tres centrales siguiéndome, claro. Es que se van a inmolar, delante mía. No sé si que no lo había visto. ¡Dios! Estoy muerto. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que vaya tela. Es que vaya tela, tío. Empiezan a tirarte rayos desde todas partes y no fallan nunca. Pues claro, puede ser. Pues es una verdad. Me mata. Me mata como me ha pasado a mí ahora mismo. A ver. Estaría bien tener las servidicas, tío. Es que están... Están tratando muchísimo encargarse de las servidicas, eh. ¡Estos adaptoides! ¡Tienen poderes inhumanos! ¡Los veo! ¡Nosotras ya estamos a tope! ¡Deja que se encargue, Capi! Sí, deja que se encargue, Capi, pero... Pero ojo, ¿sabes? Ojo porque... Es que somos cuatro, pero parece que solo me han tenido a mí. Porque me han tirado a mí tres veces, pero no han tirado ni a Thor ni a Iron Man. ¿Sabes? A Hulk se lo han tirado. Ahora, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, Hulk ha muerto. Viuda, ¿has visto esto? Aquí está la actoria de este que... ¡Hostias, hostias! Pero si es que... Mira, me ha golpeado dos veces por el rayo ese y casi estoy muerto. Y era imposible esquivar ese rayo. Vale. Ahora, vamos a ver si puedo tirar el escudo. Venga, pillado el escudo ahí. Pillado el escudo, pillado el escudo. Espérate, es que están estos que se inmolan, tío. Están los que se inmolan. Es que debe complicar la vida. Voy a huir un rato. Vamos a tirar el escudo ahí. Uf, la ciudad. La ciudad con el rayito ese, eh. O sea, es que mira de estos que se suficionan, tío. Vale. A que me van a matar. Vale, he hecho el grito de reunión. Sube, 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 sube rápido. Vamos a currarnos aquí. Hulk está otra vez muerto. Es que, es que es increíble, ¿no? O sea, todos están allí. Y hay vengadores más cerca, pero me atacan a mí. Me atacan a mí. Se ponen a tirar el rayo a mí, ¿sabes? Es como, tío, meter a la mierda, ¿sabes? Así es normal que me maten a mí tres veces y a... Ya, Iron Man y... Y dos re... Ninguna. Uf. Es que... Tiro al rayo ese y me da. Desde donde sea, eh. Me da igual. Pongo la explosión que ha hecho ahí. Menos mal que yo no estaba ahí. Hostia. ¡Ahí no! ¡Pero ahí sí estaba! ¡Pero ahí sí estaba! ¡Joder! En esta solo he muerto una vez, ¿eh? Parece que te cuentan las bajas de tus compañeros también. ¿Te cuentan cómo es esto? Porque aquí solo he muerto una vez. Increíble, ¿eh? Es que estoy saltando, estoy huyendo y me da con el rayo desde donde sea. Desde donde sea me da con el rayo. O me escondo detrás de unas coberturas o algo y... Bueno, ahí hay que hacer. ¿Te ves? No sé qué ha pasado aquí, pero yo he muerto. En fin. Claro, también me ha faltado a mí usar el escudo. Escudo. Escudo que, por cierto, había usado delante del adaptoide y parece que no ha funcionado el escudo. Le he dado al R2 para cubrirme con el escudo. ¿Y nos ha cubierto con el escudo? Y después se ha cogido y me ha metido el otro con el rayo. Desde su casa. Disparando a la mía. Habiendo aquí cuatro tíos, pues claro. ¿Me levantáis o qué? ¿Tor? ¿Tor dónde vas? ¿Tor se ha bugueado? Mira Thor, mira Thor, mira Thor. Mira Thor, mira Thor, mira Thor. ¿Dónde vas? Mira, mira Thor, mira Thor bugueadísimo. Vaya tela. Vaya tela, vaya tela. Misión final, ¿no? Sí, misión final. Misión final, vaya. 100%, ¿eh? 100%. Confirmo que es misión final. Y que igual debería haber mejorado más a mis personajes, porque vaya tela, eh. Ya le decía, me gusta el Capi, sí, sí, el Capi me gusta. Pero se ve que se están tardando muchísimo en cargarse. De repente los enemigos de estos son, aquí, Dios. Sí, entretenedlos. ¿Pero qué dices? Pero vamos a ver, ¿quién me ha dado? ¡Pero es que estoy sin vida ya! ¡Que estoy sin vida ya, tío! ¡Échame una mano, Fabio! ¡Es Príncipe Fabio para ti! ¡Allá voy! ¿Es tu forma de preguntarme si he cogido unos manos? ¿Habéis visto? Me estoy cubriendo con el escudo y me puede coger el galantoide. Todos podemos ser supersoldados. Pues, me parece increíble. He esquivado, le he dado para esquivar, le he dado para esquivar. Y me ha dado, con el rayo, desde su casa. ¿Se bogeará Tor otra vez? No, mira, ahora no se ha bogeado. No, espérate que matan a Tor también, eh. Tío, 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 tío. Pero si es una locura, eh. Pero si es una maldita locura, tío. ¡Hala! ¡Hala, venga! Voy a subir ahí, para ver si hay salud y explota ese. Tor, otra vez aquí, ¿no? Lo siento, tío. Me gustaría no tener que depender de ti todo el rato, azul, eh, Tor. Porque para eso sería necesario que no me matase de dos golpes. Es que cuando le debes esquivar, esquive, eh. Es que, ¿cuánto tarda en cargar el rayo? ¿Cuánto tarda en cargar el rayo? Tienes que estar a un... Tienes que darle una velocidad, que es que no me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. No paro de morir, tío. No paro de morir, eh. Vaya tela con la misión final, tío. Vaya tela, tío. Con los adaptoides estos de los huevos. Me voy a... Es que tampoco me vale ponerme a correr. Es que no gano nada poniéndome a correr. Porque me tiran el rayo desde donde sea. Y me dan. ¿Sabes? No ganaré a correr. Joder. Ya me había dado con el rayo, eh. Ya me había dado con el rayo. Échame una mano, jodio. Es príncipe Fabio para ti. Vaya voy. Vale. Tengo la heroica lista. Vale. Menos mal que he usado esto. Porque si no me habría reventado en este. Venga, vamos, 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 vamos. Pero es que con la heroica cambia mucho, eh. Con la heroica cambia mucho. Menos mal que he esquivado eso, eh. Venga, vamos. Joder. No puedo, no puedo. Me matan, eh. Me matan. Montaos, por favor. Vamos a revivir a Thor. Venga, revivimos a Thor. Ahora no ha muerto. Todavía. Estaría muy bien tenerla heroica, eh. Venga, ahora que está atacando Thor. Ahora que está atacando Thor. Llego yo. Llego yo de nada. Se pone el escudo. No. No puede ser, tío. Te vamos a recuperar en serio. Pero, Thor. Pero, Thor. Si estabas aquí golpeando, tío. ¿Para qué te veo? ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas, Thor? 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 Estaba prácticamente muerto el adoptoide este de mierda. ¿Para qué te vas, Thor? ¿Para qué te vas, Thor? Sí, derribarlo. Vale, vale. Joder, creo que lo hemos quitado en medio, ¿no? Entre los tres. Sí. Desde aquí arriba ha caído. ¿Y Iron Man? Es que no lo veo. Iron Man no sé dónde está. No recibe daño. Pues sí, esta gente no taca cuerpo a cuerpo, ¿sabes? 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 Atacan con rayos. Podrían darle ha ido más perfectamente. Venga, vamos. Dale. Parece que más fácil de reventar este que... los roboterrores esos que los adoptoides, ¿eh? Uff. Estoy en una especie de sala conductora de electricidad. Será para el último... Ese escenario de ahí atrás no lo voy a recordar bien, ¿eh? Madre mía. Ima tendrá la forma de pasar todo durante una reparación. No. 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 No me jodas. Pensaba que íbamos del hijo ahí. Pero no podemos liberarlos hasta que nos aseguremos de que Ima no los va a gasear. A ver. Tony. Podrías tener algo de bien. Cierto. Perdona. Cámara. No. Tienes razón. Tenemos que detener la señal. Ah, que no es para agarrarse ahí. Vosotros cubrirme. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Espérate. Estoy bien andando. No. Espérate que... ¿Me estaba poniendo de espaldas el fuego? No, no. Yo he entrado por allí, ¿no? Si, si. Yo he entrado por allí. Ya donde lo tengo que agarrar. Oye, tío. Eh... No sé si es que ya me he calentado con el combate y estoy haciendo gilipollas. Pero... Pero... No tengo que subir. Tengo que llegar allí, ¿no? Pues a ver, a un principio me tenía que enganchar aquí. Y a partir de aquí, pues... Pues a ver qué hacía. Pero no. No entiendo nada. No... Es que no entiendo nada, eh. Tío. ¿Dónde tengo que ir? Tengo que darle algo que... Joder. Joder, tío. Escuchaste los testimonios, el dolor. Nadie debería vivir así. En eso estamos de acuerdo. He visto lo que pasa cuando la gente que tiene el poder decide quién merece vivir. No voy a dejar que los toques el mundo. Entonces, no nos obligues a pasar por otro A&D. Es que no creo que nosotros lo pasáramos, George. Y eso es parte del problema. Jorge, eh... Jorge, eh... Te voy a arrendar la cabeza. ¿Dónde tengo que tirar? ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale. Tengo que hacer esto. Ah, vale. Yo allí. Vale. He conseguido subir. Sí. A ver qué pasa. Hombre. ¿Qué tal? Vamos, vamos. No, no. Está claro que fácil no está haciendo, eh. Al menos para mí. Venga, vamos. Vamos. Venga, vamos. A tu casa. Vamos. Tío, no empezamos con crío vigilantes, eh. Jarvis está buscando la mejor manera de sacar a todas agentes. Gracias. No hay de qué. Lo debería haber hecho hace mucho tiempo. No está mal, Tony. Acuérdate de contarle a Bruce este breve momento. Has estropeado el momento. Todo. Pero, ¿qué dices? He roto eso para coger la salud. Y me da con el cohete ese que me fija. Que el cohete ese me ha fijado. No sé si... Si os habéis fijado. No. No la redundancia. Pero el cohetes me ha fijado Porque el cohetes Ha girado No iba recto Eh Estaban todos Eh sí Estaban todos Justo cuando he rotado de la salud Que creo que si he rotado de la salud Me he recuperado Pero no No me he recuperado Vamos Venga Pa' tu casa Venga Hasta luego Por favor Por favor Tío Iba a coger esa mierda Tío Iba a coger la salud De mierda Es que no me dejan Todo el rato Atacando A ver Tengo mucho trabajo Eh Eh Me estoy poniendo malo Chicos Me estoy poniendo malo Malísimo Me estoy poniendo malísimo De verdad Me estoy poniendo malísimo Con este Con este final Otra vez Estoy aquí Ven para acá Vamos Vamos Rápido 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 Tío Pesadísimos Pesadísimos Venga Mátalos Mátalos ya Mátalos ya Con escudo Y con lo que sea Mátalos ya Vamos Rápido 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 A este Rápido A este Venga 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 crack Venga crack Sigue Sigue disparando Sigue disparando mierda Joder Uff Por favor Por favor Tío Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad